¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Pues chicos, nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo por aquí. Vídeo que muchos de vosotros esperáis. Es el día en el que me despido de esta maravillosa M4A4 Poseidon. Que ya no sé, sinceramente no sé en qué deciros que está valorada. O sea, ya no lo sé. De verdad, no tengo ni puta idea de qué deciros de cuánto valor tendrá, tío. Es que tiene que tener algo, eh. Esta Poseidon tiene que tener algo, tío. Es que no puede valer tanto. Sin más, en buff pone que vale 1.500. Entonces me parece muy raro, tío, porque es que está minimal, güey. Es que no sé qué sentido tiene. Hoy se va a casa. A casa de alguien, no sé de quién. Porque como ya sabéis, todos los meses hago un sorteo, ¿vale? Para depositantes. Como forma de agradecimiento, porque sé que al final la gente que pone mi código es porque quiere ayudarme y porque le caigo bien y porque me quiere ayudar. Literal. El 7% de skinclap está muy bien, pero yo sé que la gente que pone mi código lo pone y dice, tss, para ayudar al colegón. Entonces, todos los meses traigo un sorteo de mi bolsillo. Unos meses pica más, otro menos. Este mes ha picado bien. Y nada, como ya sabéis, yo le pido a la página que me dé 5 trade links al azar de depositantes de ese mes. Y luego lo que hacemos aquí es hacer el sorteo, ¿vale? Porque no tiene sentido pedirle a las páginas que me den al ganador directamente porque va a quedar fake de la hostia si empiezo un vídeo y digo, este es el ganador. Entonces hay que hacer sorteo, ¿vale? Deciros, como veis, no son las 5, son las 7 y media. O sea que hoy más de una rata se ha colado. Los 5 semifinalistas. Hoy uno se lleva el sorteo. El primero es Wasmi. Deciros, también vamos a mirar hoy si el chico de la Glock le ha aceptado o no. Si se queda en el inventario esa Glock ya no es de esa persona, será de otra. Vale, el siguiente es Flacot. Bueno, Flacot. El siguiente es... Venga, va, quedan dos, tío. Tiene que aparecer, tiene que aparecer Ricoy o Cuquillo, tío. Yo confío. ¡Vamos! ¡Ay, Revive Bot! ¡Ricoy o Cuquillo! Bueno, chavales, ya sabéis cómo funciona esto. Tenemos 5 semifinalistas. Wasmi, Flacot, Revive Bot y Bubi. Ahora venimos aquí y pongo generador de números al azar. Del 1 al 5. El número 1, Wasmi. Número 2, Flacot. Número 3, Revive Bot. Número 5, Revive Bot. Y número 6, Bubi. Bubi me cae bien. Vamos allá, chavales. Tengo un sentidiño. Algo me dice que va a salir el 3. Como salga el 3, soy brujo y me tengo que ir instantáneo a SkinClub. ¡En 3, 2, 1, 3! ¡No me lo creo! ¡Ha ganado! No me lo creo, tío. El ganador, como veis, número 1, 2, 3, es... Me gustaría ver, primero, si es español. Tiago. Eh, humilde. Para que luego digáis... Es que solo le toca a... ¿Cómo decían? Pa, solo le tocan a condes. A hijos de los condes. O algo yo que sé que decían. Chavales, aquí está. Se lo lleva. Hacemos la oferta. Aceptar. Tío, Mochita, mira, ha caducado el 1. Ha caducado ya, tío. Qué barbaridad, no lo ha aceptado, tío. Qué barbaridad. Ahí está la oferta. Que nada, chicos, espero que disfrute la Poseidón, el pequeño ganador. El sorteo de este mes, pues a ver, sinceramente, ¿qué hacemos, chicos? Tengo una GlockFad en el inventario con dos ceros, en plan 009, que el ganador no lo acepta en 30 días. Entonces, hay dos opciones. Una, sortearlo entre los otros cuatro de hace un mes. Dos, añadirlo al sorteo de este mes, como vosotros veáis. Voy a hacer una encuesta, tomad por culo. Vais a decidir vosotros, como vosotros son los que depositáis, decidís vosotros. Lo tenéis en los comentarios, si os quiere. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias a todos, hombre! ¡Gracias a todos!